y antes de comenzar chicos creo prudente recordarles que ahorita en el canal tenemos un super sorteo que no se quieren perder participar es bien fácil solamente tienen que estar suscritos a este canal y se pueden llevar el nuevo iphone en el color que ustedes me digan de las mejores colecciones que vimos este año luis torres para beauty creations también rosalía para mac justamente este vídeo también vamos a estar hablando de mac pero bueno ese premio es con la colección de rosalía se acaba de sumar un premio más a la rifa que es la caja de PR el lanzamiento de REM Beauty la marca de Ariana Grande no se pueden perder esta rifa chicos les digo está buenísima todas las paletas de Jeffree Star premios en efectivo participar es la cosa más sencilla del mundo suscríbanse y para más detalles les dejo el link a la rifa en la cajita de información abajo y ahora sí vamos a comenzar ah chicas ¿cómo están? el día de hoy como lo pudieron ver en el título de este vídeo les tengo una reseña que vaya que ustedes me estuvieron pidiendo muchísimo una de las últimas colecciones de MAC Cosmetics pero está en colaboración con Lisa de Blackpink chicos vaya que ustedes sí querían ver esta reseña les pudiera decir que desde antes de ser anunciada ustedes ya me la estaban pidiendo y digo esto chicos porque sí cuando esta colección se anunció por todas partes lo único que yo leía era que ustedes querían ver esta reseña pero recordemos que Lisa ha venido siendo la embajadora de la marca a nivel global ya desde hace tiempo y cuando se anunció que ella era la embajadora ustedes desde aquel entonces me empezaron a preguntar por redes sociales que si venía una colección le haríamos reseña y pues en ese tiempo no sabíamos exactamente si una colección con ella era parte de los planes de la marca siendo ella su embajadora como les menciono a nivel global aquí está esta colección chicos que sí ha venido con un poquito de controversia de todo esto vamos a estar platicando al igual que los empaques, los swatches, aplicación, absolutamente todo para que ustedes no pierdan detalle y puedan sentir como que ustedes mismos tienen esta colección en sus manos les platico también antes de comenzar que yo misma estuve haciendo esta compra entonces vamos a poder también comentar acerca de la experiencia de compra que vaya que sí fue una muy interesante y de todo esto más a detalle un poco más adelante yo no los hago esperar más chicos así que los acerco un poquito y vamos a comenzar y aquí más de cerquita les muestro la caja en la cual estuve recibiendo mi compra como pueden ver es una bastante compacta la abrí antes de comenzar este video para asegurarme que esto era justamente lo que pensaba la compra de la colección de Lisa pero volví a meter absolutamente todo para que ustedes pudieran ver cómo se recibe una compra así removemos este papel que viene amortiguando los cosméticos en la parte de abajo no trae nada y los productos no vienen forrados aquí tenemos cada uno de los artículos que componen esta colección la primera decepción que les puedo decir en esta compra o en esta colección dentro de Estados Unidos es que la bolsita que tanto se había anunciado chicos y que vimos mucho en fotografías de publicidad esa no está disponible a nivel global aquí en Estados Unidos no estuvo disponible a la venta y esta vendría siendo como la segunda o tercera vez que experimento algo así con la marca creo que la primera vez fue con la colección de Cruella en donde las brochas que llamaban muchísimo la atención aquí en Estados Unidos no estuvieron disponibles para compra en México sí y de hecho por eso yo tengo las brochas y esas brochas era de lo más bonito de esa colección esa reseña está apareciendo en pantalla y también el enlace por si no la vieron es una de mis reseñas favoritas de este año entonces con esta colección sucedió algo parecido con la bolsita y pude notar en los comentarios en el perfil de la marca que la gente no estaba muy contenta no tengo idea de qué dependa que en algunos países sí llegue la colección completa como se está anunciando y en otros no pero bueno chicos aquí está y tenemos aquí delineadores un montón de labiales la marca es muy famosa por hacer excelentes fórmulas entonces sabemos que estos productos no nos pueden faltar también una paleta de sombras que consideramos la parte central de esta reseña y el highlighter que es con lo que vamos a comenzar aquí el iluminador y como podemos ver en esta cajita que es lo mismo que vamos a ver en los siguientes productos en la parte de enfrente tenemos el diseño característico de esta colección también el nombre en la parte superior tenemos la tonalidad este es show gold y por la parte de atrás la descripción del producto extra dimension skin finish a highlighter y como dato adicional la textura de esta caja es de cartón engomado que ustedes saben que es súper satisfactorio al tacto vamos a abrir esta cajita vemos que la parte de adentro es en color morado sólido y sacamos y aquí el compacto y el diseño que tanto ruido han causado en redes sociales y sí puedo ver lo que comentan definitivamente sí se parece tiene un poco la vibra de la primera colección que MAC nos presentó con Selena no la segunda sino la primera la cual tiene ya varios años aquí les muestro súper de cerquita lo que es la tapa que tiene un diseño como de diamantina pero a la vez un terminado que también se siente como engomado no es este material de plástico que usualmente vemos en este tipo de compactos abrimos así se ve el producto el cual viene con un grabado divino con esta flor que queda en realce súper bonito aquí lo voy a estar moviendo para que ustedes aprecien todos los detalles cuando tenemos productos o compactos de este tipo realmente nos duele pasarle la brocha porque queremos preservar justamente este diseño el mayor tiempo posible pero bueno empezamos con los swatches y esto lo voy a tratar de hacer en esta esquinita para ver qué tanto me dura este diseño y Show Gold hace el swatch así ¿cómo ven ustedes este producto chicos? se ve bastante bastante suave en swatch obviamente tenemos que hacer una aplicación en brocha pero sí tenemos que estar de acuerdo que algo así sumamente suave es lo que vendría teniendo sentido en esta colaboración con Lisa remuevo aquí el plastiquito protector del componente y sí chicos realmente las tendencias coreanas suelen ser bastante suaves esto lo hemos visto de mucho tiempo y aunque sí yo disfruto mucho de los iluminadores súper fuertes no tendría sentido algo así en esta colección pero vamos a ver cómo se ve esto en el rostro vean nada más qué bonito compacto chicos no me canso de decirles lo lindo que es y en cuestión de empaque algo que les mencionaba hace algunos momentos es que esto suavecito es súper agradable al tacto al igual que la caja vamos a ver qué tal chicos le damos una vuelta a la brocha le di como 5 y vamos a ver qué tal empezamos aquí con la aplicación puedo alcanzar a ver unos destellos entre rosita, durazno, dorados y una mezcla de estas tonalidades y aquí moviendo el rostro como usualmente lo hago pueden ver que en realidad no refleja demasiada luz me lo veo bien de cerquita y puedo ver estas partículas de diferentes tonos los que les acabo de describir y volteo al monitor para ver cómo me vería una persona a un poco de distancia para tener una referencia les diría que la cámara está aproximadamente a unos 3-4 pies de distancia entonces si alguien me viera justamente a esta distancia más o menos esto es lo que pudiera apreciar y con la cámara más de cerquita imaginemos que estamos platicando a una distancia personal mínima voy a hacer la aplicación de este lado para que ustedes alcancen a apreciar y sí, vaya que es muy suave pero lo repito en esta colección y sobre todo por Lisa y las tendencias coreanas no tendría sentido algo demasiado foco pero les puedo decir que es bonito y tiene como este factor diferente sobre todo por la diferencia de perlitas es doradito pero a la vez champagne y vemos rosita y también durazno me gusta chicos es diferente a lo que tengo no es tan foco como lo que ustedes saben que disfruto un montón pero me gusta sin duda alguna hemos comenzado con el pie derecho chicos es hora de pasar a la paleta de sombras la caja de la paleta de sombras es la misma idea que vimos con el producto anterior así la parte de enfrente en la parte de atrás tenemos la descripción paleta MAC para Lisa que viene en 12 tonalidades y aquí tenemos los ingredientes de dichos tonos el tamaño de esta paleta y también el concepto es lo mismo que hemos visto en sus art libraries que MAC nos presenta tanto en su colección permanente y también de vez en cuando en colecciones limitadas en la parte superior tenemos este overlay o baño de diamantina y encima este material engomado entonces esto no queda rasposo al tacto como en otras paletas en donde se maneja terminados de diamantina así la parte de atrás y que este sticker con información es muy característico de este tipo de paletas un poco más adelante les voy a estar haciendo una comparación abrimos aquí para echarle ojito a los tonos vemos que es una paleta que viene con un muy buen espejo y con esto me refiero a un buen tamaño el plastiquito protector es el que viene con los nombres de cada una de las tonalidades esto lo hemos platicado en múltiples ocasiones sobre todo por la marca y los precios que se manejan cada uno de estos nombres creo que elevarían la experiencia si vinieran grabados dentro de la paleta si obviamente el costo de manufactura aumenta un poquito pero creo que esto vale la pena sobre todo porque siento que muy pocas personas que adquieren esta paleta realmente se quedan con el plastiquito casi siempre este se termina desechando pero enfocándonos en los tonos realmente veo terminados que me llaman muchísimo la atención por ejemplo a este este terminado se le llama bouncy glitter esta sombra me llama demasiado la atención chicos entonces creo que pudiéramos estar de acuerdo que esto definitivamente promete nada que podamos realmente apreciar a simple vista tenemos que hacer swatches así que comenzamos esta es louis leo milk tea ice cream y pop story y los terminados esta es frost mate glitter prensado y esta también dice glitter y los terminados los estoy leyendo justamente de este plastiquito continuamos con boots were made for dancing oh my god esta siento que es la principal se llama candy wrapper lc y aries kiss y los terminados shimmer bouncy satin mate y satin por último tenemos fire sign lily swiss miss y beyond blonde y los terminados mate bouncy glitter y aquí me quedé sin espacio así que me paso para acá glitter y satinado y aquí está chicos una historia de color que siento definitivamente representa al artista ahora que tanto estos terminados representan una realidad no estoy segura chicos porque lo que MAC denomina como glitter en otras marcas simplemente es satinado entonces creo que aquí los terminados son diferentes a lo que últimamente en estos últimos años hemos estado viendo pero si definitivamente la historia de color bastante suave siento que va con lisa la paleta de lisa para MAC como podemos ver tiene exactamente las mismas dimensiones es el mismo componente que se usa en otros art libraries las paletas de MAC como por ejemplo esta que tengo aquí que es parte de su colección permanente la cual se llama MAC art library flamboyant y aquí se las muestro una enseguida de la otra para que vean que es justamente el mismo componente las mismas medidas así por la parte de enfrente abierta y aquí por la parte de atrás la única variación es que en esta paleta que es parte de su colección permanente en la parte de atrás tenemos los nombres de cada una de las tonalidades en esta no solamente tenemos las tonalidades en el plastiquito algo que me llama mucho la atención porque esto justamente es algo que puedo encontrar en esta otra art library pero esta es de una edición limitada también esta fue de una colección de primavera-verano de hace ya unos 2-3 años más o menos como podemos ver abiertas son exactamente iguales y por la parte de atrás solamente tienen este sticker o esta estampita con cierta información y en ninguna de estas encontramos impreso cada uno de los nombres de las tonalidades y que a decir verdad al menos me gustaría que viniera algo así como esta art library de la colección permanente porque puedo voltearla y ver y tener más o menos referencia de cada una de las tonalidades y pues en esta solamente tengo el plastiquito que a decir verdad lo voy a guardar sobre todo en estos momentos para propósitos de presentarles esta reseña no sabría decirles si lo guardaría para siempre chicos porque estos plastiquitos cada que tú abres una paleta siempre se terminan cayendo al suelo entonces resultan algo incómodo y vamos a comenzar con este segundo tono que es muy parecido a uno de la colección permanente de MAC que se llama Soft Brown y de hecho en esta otra paleta ese segundo tono que vemos aquí también es muy similar y mientras aplico les platico que algo que disfruto mucho de estas paletas en particular del componente en sí es que se abren perfectamente hacia atrás de esta manera y nos sirven como un espejo muy práctico porque cuando las paletas abren nada más hasta cierto ángulo como que no puedes llevarlas bien cerquita del rostro en cambio cuando se abren completamente sí las puedes llevar súper cerquita sobre todo para personas que como yo que no vemos de lejos esto es muy práctico y para este look como se podrán imaginar vamos a hacer un wash of color que tengo ya un buen rato no haciendo este tipo de maquillajes en el canal aunque así es justamente como me maquillo del día a día porque me fascinan los maquillajes muy muy suaves entonces un wash of color como su nombre lo indica es como un lavado de color casi imperceptible además de que con estas sombras chicos la verdad tampoco podemos hacernos algo muy ruidoso en cuestión de color entonces lo vamos a mantener muy en tendencia y en concepto la sombra que acabo de usar se llama Leo ahora vamos a pasar con LC LC que es como un neutral rosita pudiéramos decir como duraznito y este lo vamos a estar llevando a manera de un halo eye pero de nueva cuenta muy muy deslavado entonces no lo vamos a llevar marcado por eso estoy utilizando una brocha angular pero super fluffy que me ayude justamente a entrar a la parte interior pero a difuminar hacia arriba en la exterior y como ustedes sabrán a este punto frecuentemente en mis reseñas les digo que sobre todo si van a hacer una compra en línea y no van a poder ver y tocar el producto siempre les recomiendo que vayan y vean diferentes reseñas no se queden nada más con esta vayan y vean la aplicación de otro creador en otra piel en diferentes tonos con diferentes técnicas a lo mejor esa persona les va a mostrar los productos de una manera diferente y creo que en esta ocasión considero necesario hacer justamente esto porque algo que me brinca de esta paleta es que a excepción de este tono de aquí y bueno pudiéramos decir este a lo mejor es una paleta muy muy clarita y me gustaría ver cómo funciona algo así en pieles más trigueñas más morenitas bien profundas porque no estoy muy segura si sea una paleta a la cual mis chicas y chicos de pieles bien morenitas no sé qué tanto provecho le puedan sacar entonces sí me daría curiosidad ver reseñas en otras dimensiones de piel en medio vamos a llevar candy wrapper que sin lugar a duda esta es la sombra que más llama la atención de este producto y creo poderles decir que fue gancho de venta también porque al verla algo completamente diferente a lo que MAC ha venido manejando se me figura mucho cosas que vemos a lo mejor en marcas como Huda Beauty pues obviamente sí resulta muy llamativo entonces esta y que el terminado dice ser bouncy satin como un satinado que rebota creo que esa vendría siendo la traducción aquí lo estoy llevando justamente en medio en este huequito que me quedó y como podemos ver a la hora de que se mezcla este color guinda con el perlita termina siendo como un rosita y dato curioso al tacto es muy diferente a lo que MAC nos ha presentado en otras ocasiones incluyendo colección permanente entonces quien sabe chicos a lo mejor esto significa o pudiera ser el inicio que la marca empiece a experimentar y a reformular sombras y aunque es novedosa les tengo que decir que no me está gustando mucho como se adhiere siento que se batalla un poquito ahorita que traté de hacerlo con el dedo me costó trabajo estoy tratando aquí con brocha como de presionar y un poquito más fuerte de lo normal para que pegue regreso a LC para retocar un poquito y aunque no no son las sombras más pigmentadas del mundo esta combinación de colores y esta aplicación vaya que si la estoy disfrutando pero pues ustedes me conocen y mis gustos con una brocha semiplana voy a tomar ahora Aries Kiss y esta la voy a estar barriendo muy suavemente debajo de las pestañas inferiores y que siento que hasta este momento todo lo de arriba era un poco más durazno y aquí agregamos un rosita más frío que tiene una subtonalidad más azul y no sé ustedes creo que en pantalla se alcanza a apreciar bastante bien estos rositas con este iluminador que da ciertos reflejos en estos tonos me parece muy favorecedor muy alegre y juvenil también Luis aquí que tiene un terminado en Frost es lo que voy a llevar en el lagrimal bien saben que me encantan los lagrimales hipermarcados y que en teoría un Halo Eye no llevaría un lagrimal tan iluminado pero así me gusta chicos me fascina llevar lucecita justamente en estos puntos y subirla un poquitito en esta parte integrando hacia el primer tercio del ojo con esta misma sombra doy otro punto de luz debajo de la ceja nada más en esta parte que es la más elevada y este mismo tipo de luz me lo puedo llevar a otras partes del rostro como en este caso la punta de la nariz también el puente y Cupid's Bow ahora de aquí vamos a detallar el maquillaje y tenemos perfectamente lo necesario porque como parte de esta colección tenemos estos dos liquid eyeliners dos delineadores líquidos de la línea permanente de MAC brush stroke que prometen durar 24 horas los tenemos aquí en café brush brown y en negro brush black y aunque los empaques son exactamente igual vemos que en la tapita superior tenemos la diferencia en tono aquí tenemos el café y por acá el negro y haciendo swatches por aquí tenemos brush black oh my god hizo un swatch bastante bastante despintado con una pigmentación la verdad bastante pobre aquí agitamos un poquito y le vuelvo a dar otras pasadas creo que esto es a lo más que vamos a llegar y no sé si esto es intencional por el tipo de maquillajes que Lisa usa o simplemente es la fórmula de la marca el delineador café me gusta porque como pueden notar tiene como un subtono rojizo que usualmente no vemos y también tiene una pigmentación suave creo que probablemente pudiéramos decir que este tipo de pigmentación es intencional pero quiero saber lo que ustedes tienen que decirme en los comentarios de abajo y tomando el delineador café que creo que es el que me va a dar el look más suave voy a estar marcando una colita casi casi apenas imperceptible no quiero que esté nada marcada y esta colita la vamos a conectar a lo que vendría siendo el resto de la línea de las pestañas pero va a terminar pudiéramos decir casi a mediación como al segundo tercio una cosa así y este delineador me está empezando a gustar todavía aún más chicos porque si les digo es de un café diferente a lo que usualmente vemos casi siempre los delineadores líquidos en café son muy oscuros entonces este viene a darnos algo extra y me gusta chicos quiero que vean que rápido fue hacerme esta colita con todo y que estaba hablando mientras realizaba este trazo y hacemos lo mismo por acá colita conectamos y aquí en el costado del delineador me voy apoyando en las mismas pestañas para que esta línea quede súper finita y bien pegadita entonces en lugar de usar la punta o irme en ángulo simplemente quiero que vean ahí descanso completamente lo que es el aplicador entonces descanso y marco descanso y marco descanso y marco y ya al final en donde quiero parar aquí es en donde doy vuelta con esto termino la aplicación la demostración en ojos voy a ponerme pestañas postizas y rímel y ahorita regreso y ya de regreso chicos me estuve aplicando una pestaña postiza muy ligera que aparte estuve cortando a la mitad la mitad exterior la guardé y la mitad interior es lo que traigo puesto entonces esto mantiene justamente el maquillaje en esta tendencia muy ligero parece como que traigo simplemente una extensión muy pequeñita de pestañas ya con los ojos terminados es hora de pasar al último componente de esta colección en donde tenemos más artículos y estos son los labiales los labiales y analizando esto un poquito más de cerca me acabo de percatar que compré la misma tonalidad dos veces aquí tenemos fashion sweetie repetida recuerdo que cuando estaba haciendo esta compra si tenía dos veces una de las tonalidades pero también recuerdo haberla sacado entonces no sé si el carrito no se actualizó y así fue como se finalizó esta compra punto es tengo esa tonalidad repetida espero que esté bonita y bien sacando de la caja estos labiales todos ellos están hechos en la formulación powder kiss que de MAC es una de las fórmulas más nuevas esta fórmula tendrá unos dos tres años con la marca si ya tiene sus añitos pero en comparación con otras fórmulas que la marca lleva de muchísimos años pues esta si la pudiéramos considerar más reciente no es de mis fórmulas favoritas pero si puedo entender como esta fue la que se eligió para esta colaboración en particular y aquí con esta primera tonalidad pink roses vemos que el empaque es igualito a lo que hemos visto en la colección permanente y también en diferentes colaboraciones lo único que varía es el color obviamente aquí tenemos el emblema de esta colaboración en particular y la tapa es justo del material engomado que protege la diamantina que vimos en el compacto iluminador y también en la paleta este primero pink roses como su nombre lo indica tiene una base en rosa aunque si observamos el tono un poco más de cerca podemos ver cómo se integra una tonalidad café en él el segundo sorry not sorry como pueden ver es más cálido que el anterior una tonalidad más en naranjas y curiosamente se me figura mucho chili de mac que sabemos que es una de las tonalidades más vendidas de la marca swan for blooms a diferencia de la anterior no es tan cálido y aquí nos empezamos a acercar a tonalidades más en rojo veo subtonos un poco más azulados y recordemos que esto en los dientes es súper favorecedor rhythm and roses es una tonalidad más o menos similar a la segunda pero esta un poco más rojiza con un poco más de café menos naranja aquí tenemos un poco menos de pigmento amarillo y también me recuerda un poquitito a chili siento que este vendría siendo junto con el pasado un primito de esta tonalidad tan famosa mac se caracteriza por hacer rojos preciosos y con hot pants nos presenta en la versión powder kiss un rojo con una versión un subtono azulado algo frío muy favorecedor también y atemporal me acabo de percatar que la tonalidad pasada hot pants también la compré dos veces de eso vamos a platicar en unos momentos este último tono es fashion sweetie y ya para terminar con una tonalidad vino más profunda tenemos que definitivamente que platicar de la experiencia de compra creo que esto va a explicar un poquito lo que ha sucedido con los labiales repetidos esto en pensamientos finales de los labiales tres vaya que me han gustado muchísimo el primero que es con el que cierro este video este se llama pink roses es súper bonito chicos bastante favorecedor y del tipo de labiales y tonalidades que disfruto por último los dos últimos que les presenté los dos rojitos tanto hot pants y fashion sweetie uno un rojo tradicional este un vino perfecto MAC está manejando dos fórmulas dentro de la categoría powder kiss una fórmula que viene en barra y esta que viene en líquido de entre las dos me quedo definitivamente con los labiales en líquido creo que es una buena opción para las personas que quieren experimentar jugar y tener en sus colecciones labiales líquidos ojo estos no secan pero como pueden ver tienen la apariencia de ser completamente mate aunque estos si transfieren un poquito y eso que aquí dimos un besito de piquito porque no quise mover mucho el labial que traigo puesto entonces aunque transfieren si nos dan justamente esta apariencia sin resecar tanto los labios pero bueno chicos hasta aquí esta reseña vamos a pasar a las poses de beauty blogger y pensamientos finales pensamientos finales chicos y para cerrar esta reseña honestamente esta colección terminó gustándome muchísimo más de lo que pensé basado en lo que había visto en redes sociales también en la página de internet entonces considero que esta ha sido una gran sorpresa tenía la impresión que de powder kiss o estos labiales no me gustaban porque estaba más familiarizada con la versión en barra la cual no me gusta y esta versión líquida terminó agradándome chicos realmente siento que es muy linda en cuestión de las sombras creo que ya mucho hemos platicado acerca de las formulaciones para MAC pero al menos en esta colaboración con esta artista creo que este tipo de pigmentación tiene completamente sentido entonces puedo entender por qué mantuvieron esta pigmentación estos colores y también las fórmulas los empaques han sido muy muy controversiales bastante criticados y aquí es en donde ustedes quiero que me ayuden a complementar esta reseña porque si los vemos e inevitablemente nos recuerdan aquella colaboración tan icónica con Selena pero si Lisa a lo mejor tiene un gusto por el color morado si ella misma eligió que tuvieran diamantina que fueran justamente con esta combinación de colores entre el morado con diamantina y este logo que es en un amarillo verdoso pudiéramos decir fosforescente neón entonces si esto es del gusto de ella y la marca respetó lo que ella quería hacer con su colección pues no había mucho que hacer ahí y realmente le aplaudo siempre a las marcas cuando dejan al artista o al influencer o a la celebridad con la cual estén colaborando hacer y deshacer en sus colecciones porque es justamente así como van a llevar cada uno de estos artículos impregnado pues la personalidad del artista el iluminador me pareció precioso de entre estos dos delineadores líquidos me quedo con el café 100% chicos y ahora platicando un poquitito y me voy a hacer de lado con todo este asunto de los labiales repetidos la página tenía al menos en el día en el cual yo estuve realizando esta compra y que de hecho tengo imágenes que estuve grabando aquí se las voy a estar mostrando el layout o la manera en que tenían estos productos era algo confuso porque tú querías irte a la sección de MAC con Lisa y tener un listado de cada uno de los productos ir seleccionando metiendo al carrito pero en ese entonces el 4 de diciembre esto fue más o menos dos semanas que fue lo que se tardó en llegarme estos productos también para tener esto como referencia la manera en que estaba la página es que tenían diferentes looks de Lisa y tú te metías a estos looks y tenían algunos productos que eran parte de la colección permanente de MAC y algunos otros de la colección entonces tú te ibas brincando de entre sección y sección seleccionando los productos e inevitablemente como pudieron ver terminé seleccionando dobles entonces esto obviamente no me gustó para nada me tardé más de lo necesario en seleccionar los productos y meterlos al carrito creo y entiendo por qué la marca hace esto porque ellos sabían que sí esta colección había sido muy sonada desde que se anunció entonces imaginaron que a lo mejor el volumen de ventas iba a ser bastante alto entonces mezclar esta colección con productos de su colección permanente de estos que ellos siempre manejan para empujar ventas sí entiendo cómo esto tiene sentido para la marca y sí puedo ver también cómo pueden subir el volumen de ventas pero para nosotros como clientes como consumidores la verdad sí me resultó un poquitito no necesariamente molesto pero como se dice en inglés time consuming me tardé mucho más de lo debido seleccionando estos productos y bueno terminé con dobles con todo y que hasta recuerdo haber checado el carrito esto no fue un error de la marca fuera de cámaras me fui a la computadora a buscar el recibo y efectivamente estos dos labiales los pedí dobles totalmente una lástima porque son bastante costosos entonces casi 60 dólares extra estuve gastando en esta colección pero bueno chicos quiero escuchar lo que ustedes tienen que decirme por favor ayúdenme a complementar esta reseña los super fans de Lisa y también de Blackpink como ustedes sintieron esta colección porque el color morado porque este color neón que significado tiene para Lisa como sintieron cada uno de los colores y de los nombres realmente es una buena representación de ella quiero escucharlos en los comentarios de abajo más bien quiero leerlos en los comentarios de abajo pero bueno yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes los viernes y los domingos 3 de la tarde hora del centro los quiero mucho chicos cuídense bye